Me robaron mi carro allá en la Plaza de la Sirena, de Higüey. Entonces, ya estaba dando el seguimiento porque yo entré, están dos tipos conmigo supuestamente los videos, y cuando yo entré a la tienda, ya habían dejado uno que tenía el carro prendido, un Corolla 95. ¿Y cómo ellos lograron robar su carro? ¿Usted no tenía los cristales subidos? ¿Qué pasó? No, yo lo he descerado, pero yo penetré en el carro con una... no sé cómo lo abrieron y me lo robaron. Que están esperando que se cumpla los tres meses, para entonces ellos proceden, si el vehículo no aparece, entonces ellos proceden a atasar el vehículo y parar. ¿Ayer lo van a indemnizar? Sí. ¿Y aquí la policía qué le manifiesta? La policía, yo dando viaje, dando viaje, dando viaje, no me dan una seguridad. ¿Y no lo han podido arrastrar, el carro subido? No, todavía no. ¿Y cómo los individuos, en el video, qué se ven? Se ven dos tipos que entran conmigo a la tienda, uno se queda en el parqueo, cuando yo entré a la tienda, que entré a comprar, salieron otra vez, cuando salieron ya el que quedó en el parqueo lo tenía prendido. O sea, lo estaban ubicando. Sí, lo estaban ubicando. Sí, imagínate, es un dinero ajeno, porque yo estaba haciendo un trabajo de construcción, y lo mismo. ¿Ustedes dejó un dinero dentro del vehículo? Sí. ¿Qué cantidad? Doscientos mil pesos. ¡Guay, Dios mío! Y lo hierro de trabajar. ¿Y si sientes que es impotente? Sí. ¿Y qué le dice la persona con la que usted le hace, le estaba haciendo trabajo? Esperando, esperando que les resuelva. Un hombre serio de trabajo, ¿eh? Y quizás puedan hacer algún malo pensamiento sobre usted, ¿verdad? Sí. ¿Esas lágrimas que son de qué? ¿De impotencia, de rabia? De impotencia, porque cada vez que vengo aquí me dicen que mañana, que mañana, y no me resuelvo nada. Ni me dan una esperanza, ni nada. Solamente la esperanza me la da la tienda, que me dicen que me esperé los tres meses.